¿Qué es la clonación de tarjetas de crédito? La clonación de tarjetas de crédito deben de hacer una mecánica, un mecanismo físico que tiene que ver con el robo de MIPS, de números de identificación, entonces por consiguiente estas personas en algunos lugares, en algunos comercios, en algunas instituciones bancarias lo que tienen es un aparato al cual se encarga de tomar la señal, de tomar este número confidencial y a partir de ahí luego en algunas ocasiones logran clonar las tarjetas de crédito. Con estas tarjetas de crédito clonadas es como logran hacer operaciones y como consecuencia de ello es como se pueden consumar este tipo de ilícitos. Aquí lo interesante del caso, la posición o la postura de la fiscalía tiene que ver con el hecho de que de antemano si se puede presentar una denuncia, evidentemente es una situación que atenta en contra del patrimonio de las personas y el sujeto pasivo de la acción generalmente es el banco porque al final de cuentas el banco es quien tiene que soportar el pago de las tarjetas de los cuentavientes y ellos son los que presentan las denuncias directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!